La Excelencia De recuerdo noche y día Y lo que es a vos Supo componer canciones Con mucha sinceridad Esto es la música de la excelencia De la pata y voz Porque esto es Lo que nos hace diferentes Lo que nos hace es el video Juntos y disfrutando de la música Sabor Ándale ya nos acompaña Mi gran amigo Tal Tavo Conideros.nex Y la que manda Televisión y radio El padrino de la radio Ay Dios mío si yo pudiera Conquistarte corazón Y al guardarte en mi paz Para así borrar mi pena Tú eres la única en mi vida Que alumbras mi porvenir Porque me curas la herida Y no me dejas sufrir Ay Dios mío si yo pudiera Conquistarte corazón Y a guardarte en mi pasión Y a guardarte en mi pasión Para así borrar mi pena Tú eres la única en mi vida Que alumbras mi porvenir Porque me curas la herida Y no me dejas sufrir Estás en Solideros Juntos de ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tienes que sufrir Y que sufrir Y que sufrir Tienes que sufrir Ya me ganó Un país en la chanda Ándale Tienes que Que venga el ritmo Tienes que quererme corazón, así se llama Tienes que quererme corazón Cuidita mía, tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quiéreme, morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón Mira que tú eres mi lucero Tienes que quererme corazón Si no me quieres por mí me muero Tienes que quererme corazón Corazón te quiero, corazón te adoro Tienes que quererme corazón Échale otro pedacito para atrás ahorita para que lo bailen bien Así chiquito Cinco pesos nada más Cinco pesos es más sabor Ahí Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón Vivita mía tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quiéreme morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón El Taltavo Que tú eres mi luz Tienes que quererme corazón Somito Tienes que quererme corazón Corazón te quiero, corazón te adoro Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón Es una buena cosa baila Go, 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 baila Bota tu mamacita Que te quiero El bajo tremendo Del doctor Jesús M. Leal Mire que sea O bien, ya se hay nada más ese tema El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Que bueno, me da mucho gusto que se haya A la gente ya saludando Azúcar pa' mí Alejandra Hernández Allá en Tijuana Azúcar, azúcar pa' ti Saludos a Jaime Espíritu Saludos al señor Pillo Miranda De parte de la familia Espíritu Para el Perico y todos los vagos de Coronado Creo que sí La familia Villanueva El amigo Perico Para Alex Navarro De la San Felipe de Jesús Saludos Ricardo de la Cruz El escorpión San Lorenzo Tiesongo Saludos Vamos a darle la bienvenida al gato El rey de la cumbia Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar Bueno, pues los esperamos el próximo viernes Estaremos allá Lo que es el doctor Lisiaga El doctor Lisiaga Y esquina Vertis En el bar El Güero A partir de las cuatro de la tarde Una tardeada peñonera Allá en la Colonia Doctores Todos estos músicos Todos estos ritmos Los vamos a tener para ustedes Próximo viernes primero De marzo Allá nos vemos Colonia Doctores Vertis Y Lisiaga Bueno, pues vámonos con más música A la manera en el estilo De mi gran amigo Pille Miranda Él es La Excelencia Adelante Ok Bueno, pues amas y caballeros Vamos a dejar esa Que siempre la pongo de fondo musical Pero siempre me la ganan Así que bueno Pues lo importante es que usted Ven que se divierte Disfrute la música Para el papi chulo Matancero Y Lupita la Matancero Así que Vamos a bailar algo simplemente Para aquellas historias Ya lo decía la señora Shakira Donde se inspira precisamente En esta bonita canción Donde dice que ella no factura Pero antes Mucho antes Salía la señora Celia Cruz Diciéndole A su rival O a su expareja Que le diga A la rival y a la contraparte Que por ella No sufra ni tema Ándale Guille Dile a tu nuevo querer Que por mí Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque sé ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención Echeles amor Sí señor La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida Le cuido Le besa Le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante disponible Para ocuparme De quien no respeto Nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando Creyendo Las falsas promesas Que hacía Ojalá Puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que ser Ándale Luisito Producciones Ahí está para la gente De la que manda Y el padrino Bienvenidos Buenas noches Araceli Palacios Ahí está mi carnalito Alex Navarro Mi gente de la colonia San Felipe de Jesús Dile a tu nuevo querer Que no hay nada Que te mire Ándale amiga Maite Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Ándale Lugo Flores Porque lo merece en verdad La gente de la colonia Río de Luz Esta es la señora Celia Cruz Ahí está para el famoso Cuicho Almeida San Nicolás Feranda Hoy y siempre con excelencia Vario Bárcenas La gente de Isapasanza Y la amiga Sandy de Curuguacán Que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida Me cuida Me cuido Me besa Me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante disponible Para ocuparme De quien no respeto Nunca mi amor Mira que bonito suena Dice Ahí está mi gran amiga Lourdes Desde Tlaxcala Dile a tu nuevo querer Que no me haces que temer Porque hace ya mucho tiempo Que enra de mi mente Ya lo dije Y lo seguiré diciendo Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé André Mauricio Me cuido Me besa Me beso Este sonido de la excelencia Para ti Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante disponible Para ocuparme De quien no respeto Nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando Creyendo Las falsas promesas Que hacías Ojalá Puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción La decepción que yo sufrí Estos temas del amor Y el desamor Que siempre están a la orden del día Aquí la Guille ya estaba llorando Hombre Guille El mundo es pasajero Hoy está Mañana llega otro Así que Llévatelos Que al fin tengo La tremenda Guille De todos sus hombres Ah perdón 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 Ah déjalo Es mi valedor Así que Él sabe Así que damas y caballeros Vamos a continuar adelante Por supuesto Hoy con más música Vamos a hacerlo Con un guaguancó Al ritmo y al sabor El sonido de la excelencia Para que la gente Hoy saludando Me compadre el gato Ya lo había visto por ahí Ah aquí anda El rey de la cumbia Pero soltaba bailar Guille Vamos a bailarlo Con algo de La señora Sonia López No es la señora Sonia López Que usted conoce Pero mire que bonita canción Así que damas y caballeros Vamos a ponerle sabor al sabor La excelencia El gran Don Felo Oye Hombre de mucho talento Lujita Flores Hombre de gran sentimiento Nuestro gran compositor De recuerdo noche y día Mira que sabor Supo componer canciones Con mucha sinceridad Esto es la música De la excelencia De la patria y borras Porque esto es Lo que nos hace diferentes La excelencia Desde la colonia San Felipe de Jesús Villa Miranda La excelencia La excelencia Te recuerdo noche y día Tú le cantaste a mi gente También a la patria mía Que el gran Don Felo Te recuerdo noche y día Conquistó todos los pueblos Todo el mundo lo quería Que el gran Don Felo Te recuerdo noche y día Esta noche bailando y gonzando Sí señor En las tardeadas peñoneras Sonido sabor Chema mix Y sonido la excelencia Ahí está mi carnalito Alex Bernal Que el gran Don Felo Te recuerdo noche y día Te recuerdo noche y día Te llevo en mi pensamiento También en la vida mía Que el gran Don Felo Te recuerdo noche y día Alex Navarro Esto es La música de alto nivel Sonido la excelencia Para ti Te recuerdo noche y día Te recuerdo noche y día Visita Productions Esta noche la gente de la que manda El Padrino Te recuerdo noche y día Omar Palafox Ahí está mi amiguita Rocío García La dinastía Alcantara Miren que sabor dice Te recuerdo Ahí está el sabor Adelé Chicotito El de compadre El Pelón Alcantara La dinastía Alcantara Y la famosísima FNR El gran Don Felo Te recuerdo noche y día Te llevo en mi pensamiento También en la vida mía El gran Don Felo Te recuerdo noche y día Lo dice Ahí está para Raulito López El gran Don Felo Te recuerdo noche y día Mira dice Te recuerdo noche y día Te recuerdo noche y día Ahí está para Sané Málvarez Te recuerdo noche y día Por su linda melodía Llegaron los niños de Apac Ahí en Iztapalapa Te recuerdo noche y día Dice Gori Te recuerdo noche y día 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 Ale, ale, ale. Acompañando como siempre A sonido de la excelencia Así que vámonos rápidamente Los dejamos en muy buenas manos El es Chama Mix Sonido el sabor Promesas de que me amabas Que nunca me olvidarías Y en el resto de mi vida Contigo feliz sería Confiaba en ti ciegamente Ay, qué bonito que están bailando Disfrutando la música Ahí en casita A todos ustedes que están llegando Bienvenidos De verdad me da mucho gusto Que vengan a bailar Disfrutando la música Así es que Bueno pues damas y caballeros Vámonos con algo sabroso Hoy quiero invitar A toda la gente Hoy nos acompañan Mis grandes amigos De la que manda La radio Y televisión que manda Mi gran amigo Luisito Producciones Y el padrino de la radio Vamos para que agarren pareja Porque vamos a bailar algo sabroso Algo, un cover de la sonora matancera Algo sabroso Y eso que nos dice nada más Y nada menos A la manera y el estilo de Yo he arroyo Y eso que nos dice Para que bailen Disfruten la música Con sonido sabor Del peñón de los baños Eso que nos dice Nada más y nada menos Así Este tema se lo quiero dedicar Para mi Dios Pablo Que hoy siempre nos acompaña Todos los miércoles Aquí en las tardes Sonido sabor Sonido sabor Tengo cinco años, dije mi son, dije mi hermano, parece que te casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste el bombón, me cayó bajo, cuando llegaste el bombón, me cayó bajo. Llegó Arturo Morales, Today Salsa. Ya están llegando los invitados, sabor. Excelente noche amigo chamamil, tareas peñoneras con sonido sabor, el peñón de los baños. Te mandas un saludo, para el loco Cris, del barrio de Tacuba, ya presente. Gracias mi loco Cris, que milagro, que milagro. Y que mi hermano, parece que te casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste el bombón, me cayó bajo. Y que mi socio, hermano, que pasa que no te veo, hace como cinco años, bongón. Y que mi socio, y que mi hermano. A mí yo de la chiquita, me la llevaste pa' bajo, bongón. Y que mi socio, y que mi hermano. ¿Por qué no se lo dijiste, cuando te fuiste miedo? Y que mi socio, y que mi socio. Ya llegó Club Santa Julia, cuando llegaste. Ya llegó el amigo Chirris, de caño bajo. Y que mi socio, y que mi hermano. Sabroso. Aquí te tengo la verdad. Ahora que en el piano. Piano sabroso. Hoy nos acompaña el padrino. Y la que manda a radio. Con la voz, con savo. Sabroso. Hoy nos acompaña el padrino radio. Y la que manda, amigo Martín. Producciones Luisito. Producciones. Ándale. En ese piano, sabroso. Ándale. Como la baila Martín. De la que manda. En ese piano. Con la voz, con saú. Ándale. Sabroso. Producción Luisito. Luisito Producciones. Ya llegó los amigos del Anfro. Infra Aragón. Omar Dionisio. Rafa Cartagena. Saludos. Betita la chica. Los niños de la paz. Ahí en Izapalapa. Tener vercanza. En su adopción. Dice mi hermano. ¿Por qué no se doy y dice? Cuando te pique mi hermano. ¿Cómo dice? Porque mi hermano. Aquí presentes amigos. Con mucho éxito en la cabina. Charedes peñoneras a sonido sabor. Peñón de los baños. Salsea. El Cris baile. Bailamos. Con dragón. Cristo ve. Ándale. Y dragón. Y vuelve. En el. Luzma. Teresita del Custodio 49. Que no baila pero como goza. Para DJ Fercho. Suelta la que se defiende. Danza Oco. Saludos. Vayan compartiendo muchachos. Ey. Se va. Un saludo para el gran maestro Gato. Oye. Hasta aquí. Qué bonito. Saludos. Saludos a todos. Cada uno de ustedes. Hoy quiero saludar al maestro Chirris. Club Santa Julia. Elizabeth. Amigo Pepe. Saludos a doña Betty. Hasta donde quiera que se encuentre. Más bien. Está ahí en su casita. ¿Verdad? Ya puede caminar. Tenemos que se recupere pronto doña Betty. Bueno. Pronto le mandamos unos saludos desde aquí. Muy especiales. A la señora Betty. Que se recupere pronto. Si cada vez lo haces mejor. Dame el respiro de tu amor y tu palabra. El placer de tu cuerpo entero. Bueno. Pues vamos a poner un tema sabroso para que lo bailen, disfruten la música. Una guarachita. De esas guarachas que les gusta mucho bailar y disfrutar con mucho piano, con mucho, híjole, que me puede decir piano y timba y toda la cosa. Acordeón. Así es que vámonos con esta guaracha sabrosa que nos dice piano y timba. Así es que para que lo bailen, lo disfruten. Todos y cada uno de ustedes lo bailamos. Sonido sabor del Peñón de los Baños. Sonido sabor del Peñón de los Baños. Vamos a bailar esta bonita guarachita para que lo bailen, lo disfruten, los clubes de baile. Así es que vámonos con esto que nos dice nada más y nada menos. El piano y acordeón. Sabor. Y dice. Venga con ritmo. ¿Cómo suena el piano con el acordeón? Como suena el piano con el acordeón Como suena el piano con el acordeón Como suena el piano con el acordeón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!